Este viernes el diario oficial de la federación difundió las facilidades administrativas que dentro de un programa piloto ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social efecto de que las trabajadoras domésticas puedan ser afiliadas bajo el régimen obligatorio. Y precisamente para hablarnos más de esta información, le agradezco a Norma Gabriela López, directora de incorporación y recaudación del IMSS que nos toma la comunicación. Gracias por su tiempo, directora, ¿cómo está? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches, un gusto estar contigo. Pues ya el lunes inicia este programa piloto que representa sin duda un avance importante para este sector laboral. ¿Cómo es el proceso de incorporación, doctora? Mira, te lo comento muy sencillo. Lo que estamos previendo es que sea una forma muy ágil. Solamente vamos a requerir el número de seguridad social de la trabajadora, el cual puede generar a través de nuestra página de internet, en las subdelegaciones o en nuestra app móvil. De ahí va a tener que solicitar la página del IMSS o en la subdelegación que se registre en el programa piloto para trabajadoras del hogar y nos va a tener que decir cuál es su salario mensual y con cuántos patrones labora. Y los días que, en ese mes, elabora con esos patrones. Con esa información, el sistema lo que hace es generar una línea de captura, que es con la que van a pagar su aseguramiento en el banco, y va a desglosar cuánto le corresponde pagar a cada patrón. Una vez pagado, el pago lo tiene que hacer dentro de los primeros 20 días del mes que va en curso, y se paga y inicia su aseguramiento el primer día del mes inmediato posterior a aquel en que se hizo el pago. Ya una vez asegurada la trabajadora, lo único que tiene que hacer es acudir a su clínica, a su unidad de medicina familiar, para hacer su registro y el de su núcleo familiar. Directora, ¿nos puedes explicar más sobre la fórmula para determinar el pago mensual que tendrán que efectuar ya una vez que estén incorporadas lo que tendrán que pagar mensualmente las trabajadoras? Mira, aquí es exactamente igual que las cuotas que se cobran a cualquier trabajador. Bueno, más bien a cualquier patrón, perdóname. Aquí hay que recordar que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia nos mandata a dar el mismo tratamiento que cualquier otro trabajador, es decir, darle los cinco temas de aseguramiento, darles sin restricciones, que puedan desde que inician su aseguramiento recibir atención médica sin tiempo de espera y sin limitantes por preexistencia. Eso básicamente es lo que estaría contemplando el régimen, y la forma de calcularlo es exactamente igual que cualquier trabajador. Te voy a poner un ejemplo para que más o menos lo entendamos. Si estamos hablando de un salario mínimo, que sería más o menos un salario de 3.080 pesos, en ese caso toda la cuota la absorbe el patrón, y estaríamos hablando más o menos de 900 pesos mensuales. Ok, por ejemplo, un salario de 5.000, 6.000 pesos, ¿qué es el promedio para una trabajadora doméstica? Más o menos nos iríamos como a 1.100, 1.200 pesos, y lo que pagaría la trabajadora es alrededor de 90 o 100 pesos. 90 o 100 pesos. Y el resto sería el empleador. Ok, ahora, ¿con la afiliación se incluye al núcleo familiar, es decir, las personas que dependan de la trabajadora o del trabajador? Así es, incluiríamos a lo que es esposo, esposa, concubina, concubinario, a los padres si dependen económicamente del trabajador o trabajadora, y si cohabitan con ellos, hijos de 16 años o hasta 25, si es que estudian. Ahora, ¿cuál sería la sanción en caso de que los patrones no cumplan con la obligatoriedad de este programa, o bien que las trabajadoras no reporten el salario real, entre otros ejemplos que podríamos dar? Mira, yo te quiero comentar. En esta fase, por eso se llama programa piloto, no habría una sanción propiamente, y a lo que vamos a apostarle en el INSS es a darle un valor a todo lo que estarían recibiendo. Entonces, el trabajador tiene que entender que no nada más el INSS otorga salud. El INSS otorga el derecho a una incapacidad, el derecho a una pensión, guarderías, velatorios, pero lo cuantificable y lo relevante para que se coticen el salario real son las incapacidades y lo que se va ahorrando para una eventual pensión. Entonces, eso tenemos que transmitirlo de forma muy clara al trabajador para que él vea el valor que tiene de reportar el salario real. Y por el otro lado, para el patrón, si bien en este momento que es prueba piloto no hay una sanción propiamente, pues sí sensibilizar lo que la sentencia de la Corte obliga a que esto en algún momento se convierta en ley y entonces va a ser una obligación patronal. Y el incumplimiento de esta obligación patronal, pues como en cualquier empleador, nos puede llevar a créditos fiscales en caso de que la trabajadora tuviera un accidente, por ejemplo, pues se va a cuantificar toda la atención que se le dé en términos de unos costos asociados a ese tratamiento. O también, si lamentablemente sufre un accidente y queda con alguna lesión, bueno, pues esa pensión que se le otorga se proyecta hacia la expectativa de vida y eso constituye un crédito fiscal, lo cual ya estamos hablando de un tema bastante cuantioso. Ahora, ¿cuánto tiempo será piloto este programa? Mira, la sentencia de la Corte también mandata más o menos 18 meses, los cuales empezarían a partir del día primero de abril. Entonces, estaríamos contemplando 18 meses a partir del primero de abril y de ahí, en paralelo, vamos a estar trabajando con la iniciativa. ¿Qué nos va a dar la prueba piloto? Mucha información en torno al sector. En torno a cómo está, cómo se constituyen, cuántos patrones más o menos hoy por hoy están teniendo algún vínculo o no con la trabajadora del hogar. Por ejemplo, hay unas... No sabemos si los patrones se conocen entre ellos o si de plano no hay ningún vínculo. Esa información nos va a dar y vamos a estar muy atentos para buscar hacer algunas adecuaciones si es que así nos arrojara el resultado de la prueba piloto. Ahora, por último, preguntarle, ¿hay algún portal o número para ayuda al incorporarse a este programa? Sí, vamos a tener varios canales de atención. El primer canal de atención es un 018006232323 con la opción cero. Y ahí va a dar información tanto para los empleadores como para los trabajadores o trabajadoras del hogar. Otro mecanismo también que vamos a tener es en las subdelegaciones. Habrá una persona, es profeso dedicada a la atención de este tema. Y en la página del IMSS hay un micrositio en donde se contempla toda la información, tutoriales, preguntas frecuentes, e incluso esta calculadora que te va a permitir ingresar el salario, ingresar el número de trabajadores y estimar cuánto es lo que se tiene que pagar. Muy bien, muy clara la información. Le agradecemos, directora de incorporación y recaudación del IMSS, Norma Gabriela López Castañeda. Su tiempo para hablar con nosotros. Un gusto. Gracias, buenas noches.